La Universidad Nacional de Colombia les da la bienvenida al Simporcio Internacional Gobierno Urbano y Perspectivas de las Áreas Urbanas, que se realizará durante estos dos días, miércoles de 8 a.m. a 6.30 p.m. y jueves 11 de mayo de 2007 de 7.30 a.m. a 5 p.m. Definir lo que es el gobierno urbano no es fácil. Hoy vamos a un gobierno de construcción, una definición en la teoría. Sin embargo, por la realidad, el proceso de urbanización en el mundo, y especialmente en nuestro continente de las últimas rejas, es un tema que en la actualidad está en la base de las principales discusiones sobre lo que sucede y vive en nuestras ciudades. En algunos casos, se cree que se referen solamente a las definiciones de la ciudad, asociadas con la administración pública y como una forma de diferenciar lo urbano de lo rural. Sin embargo, cada vez más, es relevante entender la ciudad de un gobierno urbano en su amplia concepción. Y incorporar la política de lo urbano, pero sobre todo la dimensión territorial de la política y de las políticas. Por eso, en estos días de desimposto, tendremos debates de gobierno urbano relacionados con el papel de las autoridades locales y nacionales, la relación entre los niveles del gobierno del interior del Estado, la vigencia y la innovación del Estado Nacional, las formas de integración internacional y regional, el papel de las ciudades en la economía global, la transformación de las formas de planear y gestión del territorio a nivel local, las relaciones entre el proceso urbano y el desarrollo rural y ambiental, y el papel de la ciudadanía y de la participación en el desarrollo local. En este sentido, el objetivo del simposio precisamente es plantear en el marco de la ley de la historia y teoría política urbana el estado de discusión de cada uno de estos temas, en donde se discutirá el alcance, el papel del gobierno urbano, los actores involucrados en la toma de decisiones en el territorio, y las perspectivas de las ciudades sin mucho marco para el corte en mediano y largo plazo. Es así como recordamos agradecimos a nuestro comité organizador, conformado por el Instituto de Ciudadanos de la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, el Programa de Universidad en Alta de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia C. de Caribe, el Centro de Investigación e Innovación Social, la Maestría de Ciencias Económicas de la Universidad de Piroga, el CIDER de la Universidad de Los Ángeles, el Grupo de Investigación Interfacultados por el Instituto de Ciencias Económicas de la Universidad de Madrid, y la Cámara de Ciencias Económicas de Bogotá. El simposio se convocará a partir de una mesa central de expertos y un conjunto de mesas temáticas coordinadas por un experto en el área y en la cuota se presentan entre dos y tres ponencias centrales con el fin de dar la revisión al estado de la discusión pública sobre cada uno de los temas en los que se presenta la mesa. Las mesas se desarrollan por teléfonías de temas y se dan de manera simultánea los días de hoy y mañana. De esta manera, y sin más trabajos, nos damos inicios importantes a la agenda. Primero, el Tribunal Nacional de la República de Colombia. Segundo, bienvenida a cargo del director del Instituto de Estudios Urbanos, el profesor Carlos Alberto Patino Villa. Tercero, palabras de bienvenida del doctor Pino Alejandro Bernal, director del Instituto Urbano y Movilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cuarto, daremos inicio a las agencias centrales. En un quinto lugar tenemos un receso y en la tarde tendremos las mesas temáticas. El día de mañana continuarán la ortología planteada con las mesas temáticas de siete y media a cinco pm, la presentación de las principales conclusiones de las mesas, el evento formal del cierre y por último, el cierre a cargo del director del Instituto de Estudios Urbanos. Nos acompañan en la mesa principal el director del Instituto de Estudios Urbanos, el profesor Carlos Alberto Patino Villa y el doctor Pino Alejandro Bernal, director del Instituto Urbano y Movilidad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Los invito a ponerse de pie para la doctora del Instituto Nacional de la República de Colombia. Los invito a ponerse de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¡Gracias por ver el video! 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 Bogotá, esperamos también en este evento colgar las diversas conclusiones y presentaciones en un texto descargado y de forma abierta pública, para que sea asumido de una forma pues abierta por todos los ciudadanos y los académicos interesados en este debate para nosotros, ¿qué esperamos de acá? esperamos fortalecer el debate público, no solo en Bogotá ni en el país, sino en el contexto latinoamericano, para que sea un debate público abierto sobre el tema urbano, que creemos que es urgente creemos que el tema urbano no es propiedad de ningún grupo político particular, por lo mejor intencionado que se crea, o por lo mejor buena persona que se crea, y creemos que el debate público urbano tiene que ser, insisto abierto, abierto y argumentado y es lo que esperamos de este debate y es un debate que se nutra cada vez más de forma más amplia lastima, lamentamos el paro de taxistas que parece estar nos apentando un poco y es un comentario pero quiero ponernos sobre la mesa porque esperábamos una influenciada mucho mayor y esto lo digo para poderle agradecer a todos ustedes su asistencia y su permanencia este evento teniendo en consideración las circunstancias de movilidad que afecta a lo público hoy en Bogotá de forma abierta de forma tal que les agradezco a todos su presencia muchas gracias tercero para abrazos a los dos primos Alejandro Orgán director de gestión de la Cámara de Comercio de Bogotá muy buenos días en nombre de la Presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá doctora Mónica de Ley me complace darles una cordial bienvenida el día de hoy y un especial saludo a los conferencistas que nos acompañan participantes de México España Brasil y Colombia así como a los profesores del Instituto de Estudios Banos de la Universidad Nacional de Colombia a los profesores de las universidades Filó, Coates y Javeliana a quienes reconocemos sus esfuerzos por hacer posible este seminario internacional que hemos denominado Gobierno Banos de perspectivas de áreas humanas confiamos que este espacio de reflexión de las diferentes decisiones contribuye al debate frente al alcance y el papel del gobierno en la nueva de las decisiones y en las perspectivas de las ciudades para el pueblo de llegar en largo plazo en temas como la gobernanza la seguridad el medio ambiente la economía humana el desarrollo territorial la movilidad la participación entre otros la Cámara de Comercio de Bogotá quiere de esta manera contribuir en los debates públicos de los nuevos desafíos de las ciudades con el fin de formular propuestas que permitan mejorar las condiciones del sector y la calidad de vida de los bogotanos desde la CCB este es un momento de alta relevancia para el país en la medida que los gobiernos humanos están a cuotas de tomar decisiones en materia de planificación y gestión de la gran mayoría de las ciudades que como Bogotá ya iniciaron sus procesos de revisión del plan de ordenamiento territorial con el fin de cumplir como catalizadores del desarrollo este reto implica nuevas reflexiones sobre la integración regional el papel de las áreas urbanas su articulación con el suelo urbano la sostenibilidad y estar las necesidades de desarrollo el espacio público la mezcla de usos y la minuabilidad entre otros que permitan adecuadamente una construcción colectiva del territorio con la participación de las organizaciones de la sociedad civil del sector público la academia y el sector privado el desafío es garantizar un adecuado desarrollo logrando cohesión social y para ello es necesario que los gobiernos urbanos generen condiciones de estabilidad jurídica para la inversión a través de la planeación integral del territorio y una simplificación normativa que contribuya a su adecuada aplicación y control en este sentido debemos insistir en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos locales para liderar acuerdos que busquen el desarrollo sostenible en condiciones de equilibrio prosperidad innovación y equidad reiteramos nuestro compromiso de seguir generando espacios para la construcción colectiva de estas visiones y agendas conjuntas con las instituciones públicas el sector privado la academia las organizaciones sociales y la comunidad sean todos ustedes muy bienvenidos muchas gracias